desarrollaron una droga que se llamaba la D9. Y es muy relevante porque D9, que no se logró suministrar, pero que se desarrolló según los antecedentes, era una mezcla de pervidin, metanfetamina, de cocaína y también de eucodal, que es un analgésico a base de morfina. ¡Qué brutal! ¡Una bomba! Una bomba, pero que no se logró sistematizar su suministro. Pero aquí viene otra pregunta, porque la guerra se está reescribiendo. Esa es la tesis que estamos sosteniendo. Bueno, ¿de dónde sacaban la cocaína, pues? Para esta D9, que era esta droga que no se logró suministrar. ¡Cocaína, pues! Entonces, ahí se abre todo lo que es un camino clandestino, oculto, de cómo llegaron esa cocaína para estas pruebas. Ahora, entre las cosas también muy relevantes que uno tiene que ir señalando, hay unas cartas que son significativas. ¿Por qué? Porque son cartas escritas por Heinrich Böll. Heinrich Böll fue premio Nobel de literatura en 1972 por todo lo que fue llamado la literatura de los escombros, que es la literatura de la Alemania post-guerra mundial. Y cuando uno va leyendo las cartas, prueban el uso de esta metanfetamina, porque me permito leer y darle consistencia a esto, porque el 9 de noviembre de 1939, Heinrich Böll, que lo vemos en pantalla, escribió lo siguiente a su familia cuando tenía 21 años y estaba recién comenzando la guerra. Es difícil aquí, cuenta. Espero entiendan si no soy capaz de dirigirme a ustedes cada dos o cuatro días. Hoy te escribo para pedir un poco de Pervitin. Amor, Hein. En otra carta del 20 de mayo de 1940, Böll, de 22 años, escribe, tal vez usted me podría conseguir Pervitin. Escribe a su familia. Para que yo pueda tener una fuente de seguridad. Entonces, claro, frente a todo lo que significa la guerra, te tomas una de estas pastillas y te permitía tener seguridad frente al enemigo. Son pastillas que te, mira, que te acentúan todos estos rasgos de valentía. Te atreves con estas pastillas a hacer cosas que nunca harías en estado normal. Y también una carta, una tercera carta de este premio, ¿no? El de julio de 1940 y... De 40, del 19 de julio, dice, por favor, le escribe a su familia, si es posible, envíeme un poco de Pervitin. Y ahí están los antecedentes. Aquí vemos las dos caras de la moneda. Por un lado, soldados que se convierten en verdaderas máquinas de matar, donde elevan sus capacidades a niveles desconocidos. Pero por otro lado, los efectos secundarios que no habían sido investigados. No se dieron la molestia de ver qué pasaba en el largo plazo con esos seres humanos, esos soldados que eran sistemáticamente alimentados con estos medicamentos. Los convertían en adictos, los convertían en dependientes de esta sustancia y donde su organismo iba erosionándose lentamente hasta llegar a un descalabro total. Ya veremos en qué se convierte el uso de esta sustancia. Primero, efectos secundarios. Primero te genera una drogadicción. Te hacen adictos a la metanfetamina. Lo que te produce después, cuando no la tienes, incluso muchísimos suicidios posteriores. Por lo tanto, adicción directa. Luego, degradación moral. Mira, los efectos de la metanfetamina, según estos documentos en los soldados nazis, te generan paranoia, te generan también delirios persecutorios, psicosis, distorsión psíquica, indiferencia, ira, te exalta la violencia, te aumenta la fuerza. Y también, mira, te genera un hombre mucho más brutal y despiadado, entre otros efectos secundarios. Claro, tú consumes, si se consume eso, cuando no lo tienes, te desanimas y puedes entrar en depresiones, e incluso en vacío existencial, que te llevó a muchos suicidios oportunamente. Entre otras cosas, otra de las consecuencias es que muchos de estos soldados nazis que ocupaban la metanfetamina, tenían muy mal aliento porque se les secaba la boca. Y en consecuencia, después tomaban cualquier cosa, alguna bebida azucarada o algo y emitían un olor muy hediondo. Y también le afectaba a los dientes la metanfetamina. Entonces, claro, por un lado tenemos la euforia, tenemos esas acciones que son dignas de medallas de valentía. Pero por otro lado, el soldado cae moralmente, cae en todo lo que es esta psicosis, cae en todo lo que es una paranoia, delirios de persecución, junto con mal aliento. El uso de droga todas las noches de mentiras verdaderas, Doc. Entre otros efectos también, que uno tiene que señalar, los soldados que toman estas cosas y que cargan armas, se vuelven completamente inhumanizados. Se transforman en entes inmensamente violentos, brutales, indiferentes. Por eso uno ve una degradación total de la moral bélica. Antes habían códigos bélicos. Esta investigación está permitiendo observar que ya con la Segunda Guerra Mundial y esta alianza armas-drogas, se genera una degradación moral despiadada. Que va a ir también derivando en acciones contra la humanidad. Ya la guerra es contra la humanidad, pero dentro de la guerra, supuestamente, hay ciertos códigos que se respetan. Pues bien, muchos no se respetaron. Pensemos todo lo que fue después los campos de concentración. Pensemos que fueron las oportunas torturas y los exterminios que se dieron. ¿Por qué? Porque estaban estimulados por estas metanfetaminas que se llama Pervitin. Entre los datos que uno ha extraído de estos documentos, por ejemplo, entre abril y julio de 1940, 35 millones de píldoras de Pervitin fueron suministradas a los alemanes, a los soldados alemanes. 35 millones. 35 millones. Y después, también, en julio, son algunos datos que uno extrae. En julio de 1941, 10 millones de píldoras de Pervitin, que es esta metanfetamina. Entonces, claro, te permitía a los soldados ser mucho más resistentes, ser mucho más violentos, ser rápidos, aguantar todo lo que es el sueño, pero al mismo tiempo te los iban destruyendo por dentro al grado de una desmoralización propio de lo que se va a sembrar. Porque nosotros estamos viendo, de alguna forma, con esta investigación, que se está sembrando un tipo de guerra en el siglo XX, que es una guerra decadente completamente.